Cede el uso de la voz a la ciudadana Georgina Magdalena Rodríguez Gutiérrez para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Agradezco el espacio para esta entrevista. Me presento, yo soy Georgina Magdalena Rodríguez Gutiérrez y vengo a exponerles uno de los motivos de mi postulación a este cargo es que se alinea a mi perfil, a mis conocimientos, mis valores, mi ética y son las herramientas con las que cuento para seguir aportando en el ejercicio del servicio público. Otro motivo es mi aspiración de continuar coadyuvando con la autoridad y el sistema anticorrupción del Estado de Quintana Roo para converger en un contexto de la cultura de la legalidad, siempre apegando mis decisiones a la ley y a los derechos humanos. De igual manera, quiero compartirles brevemente mi formación académica. Soy contador público por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuento con una maestría en Administración Pública por la Universidad Anahuac Mayap. Cuento también con los siguientes diplomados y seminarios afines al perfil de esta convocatoria, que son diplomado en habilidades directivas avanzadas por la Universidad Anahuac Cancún, diplomado en responsabilidades administrativas de los servidores públicos, diplomado en ética y sistema nacional anticorrupción, estas dos últimas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo en mi haber también tres seminarios de auditoría impartidos por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango. Asimismo, tengo dos certificaciones en estándares de competencia. Una como evaluador de candidatos con base en estándares de competencia y la segunda certificación es en la realización de acciones de investigación de responsabilidad de presuntas faltas administrativas, certificaciones del conocer. Básicamente, este fue el resumen de mi perfil académico y a continuación expondré parte de mi experiencia laboral en el servicio público. En el año 2000, fui auditor de obra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Del 2005 al 2011, fui jefe de departamento de ingresos propios en el sistema DIF estatal. Durante este periodo, consolidé la contabilidad de los ingresos generados por sus empresas y concesiones, integrando por primera vez estos ingresos propios a la cuenta pública. Ganando en el 2008, por esta gestión, el premio a la innovación, modernización y desarrollo administrativo. También fui jefe de departamento de contabilidad del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo en el año 2011. Del 2012 al 2017, tuve el cargo de director financiero del Poder Judicial y durante este periodo, entregué la primera cuenta pública armonizada a la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. En general, he tenido bajo mi responsabilidad la entrega de 11 cuentas públicas. Ahora, a partir del año 2022 a la fecha, ejerzo la titularidad del órgano interno de control de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Este ha sido un periodo de intenso y satisfactorio trabajo, del cual consta evidencia misma, por no obrar alguna, están los siguientes documentos. La publicación del Código de Ética de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, alineado al manual para el uso de un lenguaje incluyente y una perspectiva de género. La elaboración del instructivo para la declaración de situación patrimonial. El proyecto del Código de Conducta, así también como los documentos que describen los alcances y funciones del órgano interno de control de la Comisión de los Derechos Humanos, que son descripción de puestos y funciones, perfiles del órgano interno de control, manual de organización del órgano interno de control, manual de procedimientos, reglamento interior del órgano interno de control. También se impulsaron y gestionaron el convenio de excelencia en el servicio público y el sistema de recepción de quejas. También he formado parte de la construcción del estándar de investigación y no omito mencionar que en el órgano interno contamos con dos certificaciones respectivas de este tema. Es cuanto, muchas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias. ¿Alguna diputada o diputados, alguien que se usa la voz? Se le concede la voz al diputado Hugo Aldaiga. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerla aquí. Saludo a todos los compañeros. Y a quienes nos ven y nos escuchen a través de las redes sociales de este Congreso. Los Estados Democráticos hoy en día se caracterizan principalmente por el respeto a los derechos humanos. México recibió una importante cátedra internacional con los casos de Rosendo Padilla y el Campo Algodonero, que generaron una evolución del sistema jurídico mexicano y nos llevaron prácticamente a la reforma del año 2011, cuando la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos resolvió una contradicción de tesis donde se reforma el artículo primero de la Constitución, en referencia al 133, y con ello se genera el control difuso, que es lo que hoy en día conocemos también como la posibilidad de aplicar tratados internacionales que respetan derechos humanos en beneficio de la ciudadanía. Esto nos da una Comisión de Derechos Humanos, en su generalidad, no solamente hablando de la Comisión Nacional, sino de las locales, que sirve como una herramienta fundamental para tutelar los derechos de las personas que más los necesitan, es decir, de aquellas personas que son víctimas, de las minorías, incluso de aquellas personas a las que hoy en día, a través de distintos aspectos, se les ha otorgado la posibilidad o la facultad de participar con mayor amplitud dentro de los órganos de representación política. En ese sentido, y dado que lo que se está buscando en este momento es la posible titularidad de un órgano interno de control, de un órgano tan importante como es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que tutela a las personas más vulnerables, ¿qué acciones o qué propuestas impulsaría usted desde ese órgano interno de control para buscar una mayor confianza de la población o de la sociedad respecto del actuar de los propios funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos, tomando en cuenta, obviamente, a las personas a las que atiende principalmente? Muchas gracias por la pregunta. Es un tema importante. Principalmente, yo creo que debemos enfocarnos, los órganos internos de control de la Comisión de los Derechos Humanos, en la prevención, en la capacitación de todo el personal, no solamente del que no atiende a personal directamente, a todo mundo. Es una contradicción que la Comisión de los Derechos Humanos haya sido creada para proteger a la ciudadanía del abuso de poder de servidores públicos y que aún así los órganos internos de control tengamos que recibir quejas de servidores públicos. Entonces, considero que la profesionalización de los servidores públicos, la capacitación, el compromiso del Código de Ética, debe ser indispensable. Me enfoco mucho en la prevención, porque incluso sugiero que nosotros, como órganos internos de control, si llegamos a una sanción, estamos haciendo algo mal, estamos fallando. No deberíamos llegar a una sanción de un servidor público. Esa es mi postura. Gracias. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Muy bien. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciada Georgina. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.